Desde pequeña supe de los golpes de la vida. Tal vez por eso se me dio por la lucha a mí. Dicen que no es para mujeres, pero yo digo, ¿quién aguanta más el dolor? Pues nosotras. Pero eso sí, hasta las más rudas, a veces necesitamos tantito trañado. Soy luchadora profesional, soy mujer y soy mexicana.